El árbol Arriba, en el follaje, está verde Mientras que abajo, están las hojas secas, que ya no quiere Son unas hojas grandes Morenas Que ya el árbol, no quiere Porque se complace, con las verdes, que tienen el follaje El resplandor solar, brilla Y las hojas en el suelo, se ven más morenas Hojas morenas Que el árbol, ya no quiere Porque se complace, con las verdes, que tienen encima En su follaje Moreno y verde Morena y verde Morena, sobre el césped verde Las morenas son las hojas, que ya el árbol, ya no quiere Morena, sobre el verde El resplandor solar, brilla Sobre el césped Y sobre el morena De las hojas, que ya el árbol, no quiere Hombre Hombre ¡Apa! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso!